Llegó la hora señores de lo que mantiene ahí el cuerpecito animado, pero vamos a llamar a estos muchachones, muchachones, venganse ahorita porque lo necesitamos ahorita, está bien obediente, bien humildito N. Fernanda, vamos a servir la mesa, miren, ya está bien obediente ahorita, vamos a servir la mesa ahorita, vamos a servir la mesa ahorita, para, para, para empezar aquí, el santo no es justo, va bien, ven a traer aquí platos, voy a poner a William, vamos a servir los platos, Carlos ya no le envía el plato. Va, 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 va. Solo agarrar el plato para servir aquí. Permítame, a la quitar, va a ir a lavarse las manos. Ah, va, 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 va. Yo ya me la lavé ya. No, va, 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 va. Papá, vas a hacer algo. Alguien le va a poner, yo voy a poner arroz, otro ensalado. Yo voy a poner arroz. Debo poner el car, tú no me lo pones. No, pe, yo no lo voy a llevar para la mesa, no, no. Aquí están las, los que más nos gusten. Un saludo para la suscripción. Te veo. Bueno, y cómo sabe para quién. El video. El video. Ah, sí. No anduviera así, si hablara más. Esto que te iba a cantar una, mamá. Sí. Como cuatro. Vaya, después nos andan abrazando en cámara. Este ya está. William. William se perdió, mira ahí ando. William Levy. Venga, pezni. Me dijeron William Levy. No, pez, que ando chuca las manos. Chaco. No, pez, trácalo. Por algo, pez. Venga. Le vamos a decir algo que dice la Oralia. Ay, pez. Ahorita vamos a decir algo a William. Lleve las tortillas. William por primera vez. Nos metió en la mano. Ayudándonos en las tortillas. Ven aquí nos comemos todos. Sí, comemos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Wow, wow. Ahí anda jugando con las tortillas. Vamos a llevar la bebida. Wow. Aquí veis, tengo la bebida. Claro. Uy, ya se quedó ya. Este aquí. Y este aquí. Vamos a ir, vamos a ir. Echémosle a los vasos. Entonces aquí estamos sirviendo lo que es la soda. William. Dígame. William. ¿Qué has trajado para grabar? Y de camarógrafo la tiró hoy. Tampagre. ¿Cómo no le gusta cocinar? No, a mí no me gusta cocinar. William, me llega. No ve que nunca no he grabado. Sí, buen picho allí. Miren, están aquí en esta cocina. Pero hable algo. Bueno, llegó la hora del almuerzo. Y vamos a disfrutar de los sagrados alimentos. Y gracias a los hermanos generosos. Bueno, mi mamá nos hizo las tortillas. Ricas tortillas. Miren, calientitas. Miren. ¿Cuántos días quedó yo? Mi esposa hizo lo que es ya el menú. La preparó la comida. Y Odales que vino y nos ayudó un poquito allí también en la mano. Muchas gracias allí a todos. Aprovecho a todos los que van a ver videos y en esta hora almuerzan también. O cenan o desayunan. Aprovecho también. Aprovecho para todos. Gracias a Israel Escobar. Dios los bendiga siempre. A todos los suscriptores de este canal. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar en este hermoso proyecto de música. Así es de que vamos a seguir continuando. Vamos a ver allá. Ya lo están volando bien. ¿Qué pasó William? Buen provecho. Miren, cero. De la gran hambre que andan. Uy. No, que está bien buenísimo este pollo. Está bueno. Ahí, como estamos ya. Este tiene curtido el chile. Un poquito. Ahí está bueno. Está bueno. Y provecho para todos. Bien decido y agradecido también. Y otro ratito bien comido. Ah, sí. Lo malo que este ya se los va a ir. Este ya se los va a ir. Ya lo vamos a amarrar. Ya lo vamos a amarrar también. A este le agarra desesperación ya cuando come. Si es mi mamá. Tiene que dormir un ratito. Después le cae una llamada. Ajá. Ay, chero. Dice. Ya ando sueño. Dice. Acuesta la mamá aquí. Ya nos lo mueve. Ya te deja dormir unos 15 minutos. Para que le daje un poco. Ajá. Ajá. Y lo ya no aguanta. Ajá. Ajá. La familia salvadoreña. Ajá. Ajá. Ustedes solo juntos pasan. Ajá. Solo juntos. Ya te voy a buscar. Se llama la familia salvadoreña. La familia salvadoreña. Música en familia. Música en familia. Músicos del campo. Músicos del campo. Músicos del campo. Unas son. Sólo que hay cuatro. Uno, pero uno, uno. Pues lo unidos que todos tenemos pedales. Si. Si. Pero mire. Este es el más grande. Ah, si. El de este también está grande. Ah, el de este caso. Si, estos dos han hecho eso. lo que me decía un señor la vez pasada me agradezco con gran parte de los canales que andan motivando a los jóvenes para quedarnos porque dije, oye, no me miras como un día matando gallinas en el río este era un montillero yo mataba 5 animalitas al día pero no las mataba sino que como que les pegaba pero medio las golpeaba ya el siguiente día que les abría las bolitas porque afuera se iban o sea que las agarraba yo no puedo tenerlas allí porque ya al tenerlas allí me da miedo, me da lástima matarlas ya les dije, no estábamos lejos de lo que estábamos hablando o sea que no les tiraba en la cabeza no que las patillas a detenerlas nomás a chucitos les pegaba ahí las agarraba y así ya tenías ahí pero ya se olvidó ya me olvidó el pulso entonces eso es lo que estábamos hablando haciendo un montón de años hay un montón de niños con gondillas matando a ustedes derechos no, hoy ya nadie casi no ande en eso que bondan las colomitas oye a uno de los pajaritos miren, no han cantado porque ahorita están comiendo por ahí pues ya vamos a cantar ya los secolotes a vos estos pajaritos ya comieron miren, están ahí sosegados oye, los secolotes a uno de ellos y te colotes no matabas bien, una vez maté a uno pero revivio arreglar revivio arreglar revivio arreglar revivio arreglar pero dije que él le tiró porque pensaba que era el conejo ah, mejor que era me matajé a la barriguita paradita y pensaba que el conejo era y pensaba que era un pajarito ah, gran bubo si pues raro es que dijo como los conejos se van a subir como vuelan como vuelan como vuelan usted era el de eso no, yo no no, yo no el Fernando no ha contado sus hazañas no, yo nunca salí a casa así así no pues no con hondilla yo aquí me daba cuando estiraba una vez mire chelos me he metido un gran piedrazo aquí piedra si cuando estiro aquí la hondilla la resortera como la conozco el liebo aquí me da aquí me había dejado pelado rojo no 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 estamos aquí todas las tardes pero agradecer a José tu presencia y gracias escuchando el guitarrón bien calado ahí y manos ahí porque siempre nos acompañamos con la guitarra gracias gracias por haber venido ahí y pues y pues y por el equipo Fernando sí claro claro y mi papá ahí porque siempre cuando yo le digo obedece siempre hace el ánimo grande de estar ahí el grupo claro y los dos mosqueteros William y Fernando siempre con todas las poderes ahí perreando perreando y perreando ahí jajaja y por ahí O'Daly está todavía en cocina desde levanto de los trato todavía están limpiando las joyas lambiendo las joyas gracias por dar un de comer bueno muchas gracias entonces vamos a despedir así la serie cita de música y esperando les guste y la moto también también un saludo a todos y bendiciones